La saga de los guardianes ha llegado a su fin con el volumen 3, una emotiva despedida a los héroes que nos acompañaron por casi una década. En este video vamos a analizar la película completa con spoilers, para decirte todos los secretos, referencias y detalles interesantes que encierra la película. ¿Listos? ¡Comenzamos! Abrimos con el logo de Marvel, pero ahora está todo dedicado a los guardianes. Vemos artes conceptuales de ellos, diálogos sacados de sus guiones e imágenes de las películas en las que han aparecido. Incluyendo cintas como Infinity War, donde los guardianes tuvieron un papel importante. Entonces vemos un flashback en el que el alto evolucionario o evolucionador, ambos están bien, toma el pequeño Rocket de una jaula. En los cómics el origen de Rocket no está ligado al evolucionario. Él fue modificado junto a otros animales para hacer compañía a los pacientes en una colonia dedicada al cuidado de enfermos mentales llamada Half World. Mientras que el evolucionario en los cómics no es un extraterrestre, sino un humano llamado Herbert Winham, que se especializó en estudiar la genética hasta lograr convertir animales en humanos y perfeccionarse a sí mismo, adquiriendo muchas habilidades mentales. Continuamos con la película y comienza a sonar la canción de Creep de Radiohead, que habla sobre no aceptarse a sí mismo y no sentir que perteneces en ningún lado, que es uno de los temas de esta película. Y lo que siente Rocket en estos momentos mientras camina por Nowhere. Que recuerden, en el especial de Navidad de los Guardianes nos dijeron que ellos lo compraron al coleccionista, quien lo usaba como una colonia minera. Pero ahora es tan solo una ciudad donde se encuentran las oficinas de los Guardianes, que vemos aquí poniendo su letrero que es como el logo de la película, pero en idioma Cree. Rocket va hasta el bar llamado La Bota de Yemaya, el lugar de vicio donde apostaban en la primera película, pero ahora solo está Peter bebiendo por la pérdida de Gamora. Peter le intenta quitar el Siun a Rocket, que es el reproductor de música que le regaló Yondu a Peter al final de la cinta anterior, y que ahora tiene música de varias décadas hasta los 2000, que fue cuando se descontinuó este tipo de aparatos. Pero Peter se termina desmayando y Nebula lo tiene que cargar hasta su cuarto. Y para filmar esta escena no usaron al actor Chris Pratt, sino un muñeco muy realista y ligero para que la actriz pudiera cargarlo fácilmente. Nebula lo mete en su cama y dentro del cuarto de Peter vemos que tiene la consola de cassettes que tenía en su nave, o al menos una muy similar. Y en esta escena parecería que Nebula siente algo por Peter, por la forma en la que reacciona cuando la confunde con Gamora y le dice te amo. Estos sentimientos no se han confirmado, pero muchas veces los actores le inventan historias a sus personajes que no vienen en el guión y que no se las dice el director. Lo hacen para poder mejorar su interpretación y parecería que Karen Gillian aquí decidió que Nebula siente algo por Peter, ya que así actúa durante toda la película. Ella siempre se le queda viendo cuando él está con Gamora, como si estuviera triste o tuviera envidia. También es la que siempre va a salvarlo, la que lo apoya en las peleas y la primera que fue a su lado cuando parecía que había muerto. Además, la propia actriz dijo en broma que le gustaría hacer una comedia romántica en el MCU. Así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Nebula siente algo por Peter o no? Continuamos y aparecen las coordenadas de Nowhere, que esta vez son diferentes a las que vimos en la primera película, ya que como vemos más adelante, Nowhere puede moverse por el espacio, así que ahora no se encuentra en el mismo lugar del espacio que en la primera película. Y también se supone que todas las coordenadas que aparecen en las tres películas encierran un código secreto que revela otro easter egg, pero francamente ese código es demasiado complicado para nosotros. Seguimos y vemos a Cosmo y a Kraglin practicando con las flechas de Yondu, y las placas a las que le disparan parecen ser fichas de un casino de Contraxia, ya que de un lado muestran la imagen de una de las prostitutas robots que vimos en el segundo volumen de Los Guardianes, y recordemos que Kraglin era muy fan de las cariñosas. Luego Nebula va a un puesto de comida donde venden orlonis fritos. Estas eran las ratas espaciales que patea Peter en la primera película y contra las que pelea el bebé Groot en la segunda. Entonces volando por el espacio llega Adam Warlock. Este fue el ser perfecto que creó a Yesha en el capullo al final de la película anterior. Rocket va a su cuarto y entre sus cosas tiene la llave que en uno de los dashbacks vemos que usó para intentar liberar a sus amigos. Y entonces es atacado por Adam, pero Nebula llega a defenderlo, convirtiendo su mano en un cañón, que según el director este nuevo brazo fue diseñado por Rocket y se lo dio en agradecimiento por el brazo de Bucky que le regaló Nebula en el especial de Navidad. Durante la pelea Rocket sale malherido y vemos un recuerdo de cuando el evolucionario lo modificó y le tatúa su clave de Sujeto 89P13. Ese nombre lo vimos desde la primera película cuando lo atrapan las fuerzas Nova, pero ahí también dicen un par de cosas que ya no cuadran, como que su planeta de origen es Half World, pero vimos que se creó en el laboratorio del evolucionario y también dice que Laila era uno de sus socios criminales, pero nadie más que Rocket y sus amigos sabían el nombre de Laila y ella jamás salió del laboratorio. Lo más seguro es que Gon fue cambiando de planes sobre el origen de Rocket mientras escribía las películas, pero podemos asumir que lo que aparece en el informe sobre Rocket son mentiras que él mismo dijo tal vez para que el evolucionario no lo encontrara. Y volviendo al flashback ahí también vemos al resto de sus amigos, Laila, Tiffs y Floor, que son similares a sus compañeros de Half World en los cómics, allí estos no mueren, y Laila se convierte en el interés amoroso de Rocket o su novia en varios cómics. Tiffs en realidad se llama Walrus y es un piloto, mientras que el conejo Floor se llama Black Jack O'Hare y es un mercenario sanguinario. El flashback termina y descubrimos que no pueden operar a Rocket sin un código, ya que tiene algún tipo de protección como de derechos de autor que el evolucionario le puso por haberlo creado, y para que nadie copie su diseño o descubra los experimentos ilegales que hace. Así que los guardianes van a buscar la clave hasta Orgocorp, la compañía del evolucionario, y llegan usando la red neural de teletransportación universal, que es el equivalente al hiperespacio en Star Wars que les permite viajar a grandes velocidades. Ahora vamos a los laboratorios Arete en Contratierra, que se parecen mucho a la base que tiene el evolucionario en la montaña Wanda Gur en los cómics, y aquí vemos que a Yesha carga a Adam que está herido, y el cuadro es una referencia a la estatua de la piedad de Miguel Ángel, donde aparece Jesucristo en manos de su madre. También nos enteramos de que el evolucionario creó a los soberanos, y esta podría ser la razón por la que a Rocket no le cayeron bien y decidió robarles las baterías en el segundo volumen, porque sabía que eran otra mascota de su odiado creador, el evolucionario. Los guardianes llegan hasta el orgoscopio que está hecho de materia orgánica, y se intentan infiltrar, pero los Ravagers los abordan. Estos son parte de la banda de Ravagers que vimos en una de las escenas postcréditos de la película anterior. El líder es Stakar O'Gord, que ahora luce un traje como el que usa en los cómics. Luego vemos a un alien que usa magia como la de Doctor Strange, y este es Kruger, otro maestro de las artes místicas que en los cómics llegó a ser un hechicero supremo. Luego está Martin X, que es un extraterrestre hecho de cristales de silicón. También está Mainframe, una inteligencia artificial. Y con ellos también viene un ser llamado Blurb, que supuestamente es un Fusaki. Y vimos uno de su misma especie en la primera película en la escena de las apuestas. Solo que ese ya no tenía pelo, aunque se alcanza a ver que en su pata tiene un poco de pelo café, como el de Blurb. Y con ellos también viene Gamora. Y aquí tenemos que hacer una pausa para explicar algo. Si bien esta Gamora vino del pasado, en el momento en que se quedó en el futuro y ya nunca volvió a su época, se creó una ramificación como las que vimos en la serie de Loki, porque se alteró su línea del tiempo. A estas ramificaciones las puedes llamar líneas de tiempo alternativas, o realidades alternativas, o incluso otros universos. Las tres cosas son lo mismo, porque se crean cuando se cambia algún hecho en una línea del tiempo, como vimos en la serie de What If. Donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas. Y crear mundos alternos a los que ya conocen. Por ejemplo, el primer capítulo de esa serie, nos muestra qué pasaría si T'Challa se convirtiera en Star-Lord. Y se supone que todo en ese universo había sucedido igual que en el universo de las películas. Ego había implantado su semilla en varias especies, y uno de estos niños era Peter Quill. Pero los Ravajors se equivocaron, y en vez secuestraron a T'Challa. Este cambio creó una ramificación que dio origen a otro universo en el que pasan muchas cosas distintas. En el caso de esta Gamora, su historia era igual a la nuestra hasta que viajó al futuro y ya nunca regresó. Esto creó una ramificación que dio origen a un nuevo universo, ya que ese hecho cambiaría mucho la historia. En primer lugar, Peter y Gamora jamás se conocieron, y tal vez nunca se formaron los guardianes. Pero además, como Thanos desapareció al irse al futuro, donde murió, él nunca juntó las gemas ni hizo el chasquido en ese universo. Ahí, la mitad del universo no se esfumó y Tony nunca tuvo que sacrificarse. Así que en ese universo, o línea del tiempo, o realidad alternativa, Tony Stark sigue vivo. Y como Gamora viene de ese universo, entonces es una variante. Y técnicamente, la TVA podría buscarla por salirse de su época. Pero también podría causar una incursión, ya que ella está unida a ese otro universo, que se creó con su viaje en el tiempo. Y ambas realidades, o universos, podrían colapsar. Estas son las reglas de los cómics, y parece que también son las mismas reglas de las películas. Pero claro, como todo es ficción, esto siempre depende de lo que quieran inventar los escritores. Y ellos pueden cambiar las reglas a como les convenga. Y si se preguntan cómo llegó al espacio esta Gamora, después de pelear en la Tierra, pues simplemente se fue con los Ravagers, que también estaban en la batalla contra Thanos. Desde ese momento en Endgame, Gamora debe haberse unido a los Ravagers, y regresó con ellos al espacio. Continuamos y vemos otro flashback en el que Rocket resuelve el problema que no pudo resolver el evolucionario. Y en esta secuencia vemos que Rocket se roba una pieza y la esconde. Esto es porque Rocket se ha estado robando piezas y las esconde en su celda para ser la llave que más adelante intentará usar para escapar. Volvemos al presente donde los Guardianes se ponen trajes de colores como referencia a la película de Odisea en el espacio 2001. Y así bajan hasta el Orgoscopio, donde vemos un cameo de Jennifer Holland, la esposa de James Gunn, y Nathan Fillion, que también es un amigo de James, que apareció en la película de Escuadrón Suicida como TDK, al igual que Ura, interpretada por Daniela Melchior, quien fue Ratcatcher 2. Aquí Peter intenta seducirla diciéndole que se llama Patrick Swayze, que es otro actor muy famoso de los ochentas. Pero Gamora prefiere acelerar las cosas amenazándola con una pistola. Así consiguen el archivo de Rocket y Peter le cuenta a la asustada chica su historia con Gamora, desde que la conoció hasta que murió en Infinity War y Peter admite que la regó al perder el control y golpear a Thanos, condenando a todo el universo. Los Guardianes logran escapar usando la misma técnica de cambiar la gravedad que usaron para escapar de la prisión en el volumen 1, y descubren todo lo que le hicieron los científicos a Rocket. Y Nebula lo compara con las torturas que le hizo Thanos, cambiando sus partes por implantes cibernéticos. Y aquí menciona que muchas personas ven al evolucionario como un dios, que ha creado varias especies además de los soberanos, como los Zeronianos, que hemos visto en otras películas. Por ejemplo, el coleccionista tenía uno en su museo. Mientras tanto, Ayesha interroga a un Ravager llamado Fisk Gibonok, que es referencia al amigo de James Gunn, Larry Fisk Gibon. Y en honor a él, siempre intenta poner personajes con ese nombre en sus películas. De regreso con los Guardianes, estos llegan a Contratierra, que se inspira en el planeta Tierra a donde el evolucionario ha viajado. Y allí vemos una estatua de la libertad, pero con el rostro del evolucionario. E incluso hay muñecos tejidos del evolucionario para que jueguen los niños. Y aquí, Nebula menciona que la gravedad es como la de Xandar, que fue el planeta de las fuerzas Nova, al cual se supone que arrasó Thanos para conseguir la gema del poder. Entonces vemos a los habitantes de la Contratierra, que son animales creados por el evolucionario, como los llamados Numen que crea en los cómics. La gente ataca a los Guardianes y para asustarlos, Nebula le pide a Groot que se vuelva tamaño Kaiju, que es como le llaman a los monstruos gigantes como Godzilla en Japón. Y que a James Gunn le encantan, y por eso el villano de Escuadrón Suicida fue Starro, un monstruo gigante o Kaiju. Peter consigue información y van al laboratorio del evolucionario. Mientras tanto, Gamora comienza a husmear en las cosas de Peter. Y aquí vemos la mochila de Peter que tiene a los fantasmas del juego de Pac-Man. Y dentro hay un muñeco de Pantro de los Thundercats, y varias tarjetas de ALF y los Garbage Pal Kids. Todos estos eran objetos muy populares en los 80's. Y también vemos las calificaciones de Peter, que eran muy malas, con D en matemáticas y ciencias, y solo una B en educación física. Ahí dice que siempre se ríe y habla demasiado, pero tiene buena participación en clase. Así que ese suena a nuestro Peter de siempre. Gamora también encuentra la foto de Peter con su familia, que después le dará, y será lo que hará que Peter piense de nuevo en su abuelo. Entonces Rocket tiene su último flashback, en el que vemos cómo mueren sus amigos, y cómo desfigura el rostro del evolucionario, que ahora usa una máscara como vemos al final. De regreso con Peter, él y Groot entran al laboratorio, donde Peter le dice al evolucionario todo lo que vio mal de su sociedad, como los indigentes y los vendedores de droga. Así que el evolucionario decide bombardear el planeta, y dice que no es la primera vez que lo ha hecho. Él ya ha creado y destruido otras civilizaciones, y en este ataque mata a Ayesha, a quien Adam consideraba su propia madre. Entonces comienza una pelea, donde Peter y Groot disparan, con la cámara girando similar, a la secuencia entre Groot y Rocket en la primera película, y Peter se termina lanzando por la ventana con el doctor, que tiene las claves de Rocket, y esto es similar a la película de Patrick Swayze, de Punto de Quiebra, en la que Keanu Reeves se lanza de un avión sin paracaídas, para atrapar a Swayze, que era un ladrón. La película salió en 1991, después de que Peter dejara la tierra, así que no pudo verla, pero sospechó que Gon se acordó de ella, cuando escribía el guión, y pensaba en el actor Patrick Swayze. Mientras tanto, Nebula intenta abordar la nave para salvar a Peter, y dentro se encuentran a un montón de niños, los nuevos productos del evolucionario, pero es curioso que solo Drax conozca su idioma, ellos deben de hablar Kilociano, que es el planeta de donde viene Drax, y por eso le recuerdan a su propia hija, que murió asesinada por Thanos. Parece que la película quiere plantar la idea, de que Drax tendrá una hija heroína, como su hija Moon Dragon de los cómics, pero aquí más bien será una hija adoptiva, que podría ser Philabelle, a quien vemos con los guardianes en la escena postcréditos. Mientras tanto, en la nave logran salvar a Rocket, y cuando el evolucionario se comunica con ellos, Peter lo llama Skeletor y Robocop. Skeletor era el villano de He-Man y los amos del universo, una caricatura que Peter pudo ver en la tierra, pero Robocop era una película que cuando salió, en 1987, era clasificación R, así que un niño no la podía ver. Peter se debió colar a un cine, o su mamá, que era bastante cool, la rentó y le permitió verla. Entonces, Peter pide ayuda a Kraglin en Nowhere, quien juega cartas con algunos viejos conocidos. Allí vemos a Howard del Pato, que ha tenido cameos en las demás películas de los guardianes. También vemos al extraterrestre músico, que apareció en el especial de Navidad. Luego tenemos a un prisionero de la cárcel del volumen 1, interpretado por Lloyd Kaufman, un director y productor que ha sido inspiración de James Gunn. Y por último tenemos al joyero que vimos en el volumen 1. De regreso en la nave, el evolucionario captura a Drax, Mantis y Nebula, y los manda a un foso con Abilisk. Y esto nos recuerda mucho a Star Wars, como cuando Luke, Han y Leia caen al basurero, y son atacados por una criatura, o cuando Luke cae al foso del Rancor. Y es que no es secreto que James Gunn ama a Star Wars, y esas películas fueron su inspiración para crear a los guardianes. Y justo después tenemos otra referencia a Star Wars, cuando las bestias atacan Nowhere, y Kraglin tiene una visión de Yondu diciéndole que use su corazón, similar a Obi-Wan diciéndole a Luke que use la fuerza. Los guardianes se reúnen en la nave, y se enfrentan contra las fuerzas del evolucionario, en una frenética batalla en el pasillo, en la que Rocket y Groot recrean de nuevo la pose que vimos en el primer volumen. Y luego proceden a liberar a todas las criaturas, incluyendo a este ser llamado Lam Shank, al cual le dio voz el propio James Gunn. Mientras que Rocket libera a más animales, y descubre que él en verdad si era un mapache, y que viene de la tierra igual que Peter Quill, específicamente de una reserva de vida salvaje en Norteamérica. Entonces llega el evolucionario, y usa su poder de control de gravedad para atrapar a Rocket. Pero este se escapa usando las botas antigravedad, que estaba probando al principio de la película. Entonces los guardianes le hacen montón al evolucionario, y hasta le arrancan la máscara que cubría su rostro deforme, dándonos una de las imágenes más explícitas que nos ha dado Marvel, y que nosotros ni siquiera nos atrevemos a mostrar en YouTube. Y aunque el evolucionario está herido, parece que lo dejan con vida. Pudo haber muerto al destruirse la nave, o quizá sigue vivo, y lo veremos en otra película. Así que los guardianes salvan a los animales, y dejan la nave, pero Peter se queda al final, y no alcanza a llegar a Nowhere quedándose flotando en el espacio. Y justo cuando empieza a congelarse, es rescatado por Adam Warlock, en una imagen que imita a la creación de Adán de Miguel Ángel. Todos los guardianes sobreviven, y tiempo después, vemos a Gamora observando la reconstrucción de Nowhere, cuando Groot viene a decirle algo, que Gamora por fin entiende. Y esto es porque de acuerdo con James Gunn, el idioma de Groot es algo que uno consigue entender, cuando logra conectarse emocionalmente con Groot. Aunque en Infinity War, Thor decía que él lo aprendió en la escuela en Asgard, pero esa película la escribió otro guionista. Gamora se va con los Ravagers, y se despide de Quill, diciéndole que todavía no es quien él quería, a lo que él responde que está bien, ya que Peter por fin comprendió a aceptar, y dejar ir a esta nueva Gamora. Y ese es parte del tema de la película, la aceptación de uno mismo con sus errores, contra la búsqueda de una perfección irreal. James Gunn utiliza a los personajes de esta película, para mostrar distintas variaciones de ese tema. El evolucionario no puede ver sus fallas, pero busca la perfección en los demás, aunque nunca la consigue, porque nada será suficiente para él. En el otro extremo tenemos a Mantis, quien acepta a todos como son y los ama, aunque ella todavía no ha aprendido a amarse a sí misma, porque no se conoce del todo. Por eso al final decide irse para encontrar su camino. Mientras que Rax es tan tonto, que no se da cuenta de sus errores, pero él es el único que se ama a sí mismo, y no busca ser alguien más. Muy al contrario de Nebula, quien debido al desprecio de su padre Thanos, ella cree que nunca es lo suficientemente buena, y juzga a los demás igual de duro que a ella misma, porque al ver las fallas en los demás, recuerda sus propias fallas. Rocket es más o menos similar, él tampoco fue suficiente para su creador, el evolucionario, pero en vez de intentar ser perfecto para obtener su aprobación como Nebula, Rocket es más bien un rebelde. Él no quiere agradar a nadie, y constantemente los aleja con bromas e insultos. El caso de Quill es un poco diferente, ya que él siente culpa por la muerte de su madre. Él cree que le falló al no darle la mano para despedirse, cuando ella estaba a punto de morir, y cree que su abuelo lo odia por eso. Así que decide viajar a la tierra para sanar esa herida, pero descubre que su abuelo jamás lo culpó por nada. Y por último tenemos a Gamora, quien está buscando escapar de su pasado, y poder ser ella misma, sin pensar en complacer a su padre Thanos, y sin tener que cumplir con la fantasía de la Gamora perfecta, que idealiza a Peter, que se la pasa diciéndole cómo debe actuar, con quién se debe juntar, y hasta qué debe sentir. Y al final vemos que Peter estaba equivocado, él decía que los Ravagers no eran su familia, pero vemos cómo ellos la abrazan con cariño cuando se reúnen, e incluso parece que podría tener algún tipo de relación con Martin X, con quien llega muy pegadita a la reunión. Mientras tanto, Peter reúne a los guardianes para despedirse, porque se irá a la tierra. Mantis también partirá, y Nebula se quedará a organizar Nowhere, mientras que Drax cuidará de los niños, y Rocket será el nuevo capitán de los guardianes. Y es que James Gunn siempre vio a los guardianes, como si fueran una banda de rock, y por eso su final lógico, es que se terminen separando, como todas las grandes bandas de rock. Es en ese momento que Groot dice, los amo a todos. Y no creo que esto quiera decir, que Groot siempre pudo hablar, pero nunca lo hizo, sino que creo que más bien es por lo que les dije antes, de que solo puedes entenderlo cuando tienes una conexión emocional con él. Creo que la idea es que Groot dijo, yo soy Groot como siempre, pero James Gunn nos quiere decir que ahora, que conocemos la historia completa, todos tenemos una conexión emocional con Groot, y ahora toda la audiencia puede entenderlo. Y escuchamos, los amo en vez de, yo soy Groot. La película termina con Peter reencontrándose con su abuelo, a quien abraza cálidamente, mientras que en Nowhere, los guardianes empiezan a bailar, incluso Drax, quien siempre había creído que bailar es patético, pero por fin rompe su regla, y baila con los niños. El resto son las escenas post-creditos, de las que ya hablamos en otro video, que les dejaremos aquí. Esperamos que les haya gustado este video, y sobre todo, la película que es un digno final, para la historia de los guardianes. Aunque nuestra favorita sigue siendo el volumen 1. Así que ustedes, díganos en los comentarios, cuál les gustó más de las tres. Y no olviden suscribirse al canal, y a nuestras redes sociales, para ver más videos de series y cine, como este. Gracias, y hasta la próxima.